El petróleo, Libia, posee una importante reserva de agua dulce e importantes fondos acumulados también en oro. La nación árabe posee grandes cantidades de oro en su territorio. El Banco Mundial estima en 143 toneladas las reservas de este mineral, equivalentes a más de 6 mil millones de dólares, y que representa el 5% de las reservas totales del país. Si el petróleo está ubicado en el norte de Libia, la riqueza de la zona sur es el agua. Desde 1984, Libia construyó una reserva de agua dulce artificial, una de las más grandes del mundo, y que abastece al 70% de la población. A través de un imponente sistema de irrigación, Libia tiene una reserva de 75 mil metros cúbicos de agua, equivalente a 10 billones de dólares. El vital líquido es llevado a todo el territorio libio, cubierto casi en su totalidad por el desierto de Sahara.